Los vecinos que viven a los alrededores de la Expo Ganadera se manifestaron justamente cuando ocurrió la inauguración de este evento y es que ellos están pidiendo con pancartas y consignas, pues están exigiendo también a los organizadores y al Ayuntamiento de Tlaquepaque que les permitan a ellos cobrar los espacios que son utilizados en la vía pública como estazonamientos. Dichos espacios se ubican en los costados de la Expo. Los vecinos de la calle Amacueca explicaron que desde hace años el municipio les permitía cobrar una cuota a los automovilistas que asisten a la feria. Sin embargo, aseguran que en esta ocasión el beneficio fue otorgado a los organizadores del evento. Explicaron que en esta ocasión no los dejaron ocupar los espacios porque dicen hacen cobros excesivos, lo cual desmintieron. Por su parte, el director operativo del evento, Servando Delosa, confirmó la petición de los vecinos y que dicen no cometerían abusos con los visitantes. Y la Expo Bernadera nos está cobrando 45 pesos por dejarnos trabajar, 45 pesos diarios por cajón. Es decir, nosotros tenemos que pagar más de 11 mil pesos por un permiso y quieren que cobremos 100 pesos por un lugar. Cosa que no se nos hace tan destabellado. La verdad es que nosotros no hacemos cobros excesivos.